Hola, mi nombre es Luisa Velázquez del programa Zapopan Comunitaria. Queremos invitar a todas las organizaciones, colectivos, agrupaciones culturales y comunitarias o vecinales que trabajan a partir de las artes, la cultura, el rescate del patrimonio inmaterial, la memoria colectiva, los espacios públicos, la protección al medio ambiente, a participar y registrarse como un punto de cultura. A los puntos de cultura desde nuestra administración se les va a visibilizar, fortalecer, capacitar y también financiar algunos de sus proyectos. Sabemos de que la pandemia ha sido dura para muchas de las organizaciones de financiar sus proyectos, pero también estamos conscientes que son las organizaciones que por proximidad a las comunidades en el territorio tienen la mayor facilidad de recuperar las prácticas culturales y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de los agentes y de las ciudadanas y ciudadanas de Zapopan. Así es que los invito a participar, no se pierdan esta oportunidad, pueden registrarse directamente en el formulario y cargar sus documentos de manera digital. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!